Bueno, buenas, ¿cómo están gente? Hoy vamos a hacer un videito de trompeta del tema Se parece más a ti No sé quién es el autor pero es muy popular por Jean Bao Habrán visto que en los videos anteriores de trombón ya empecé a poner las notas de bajo, como me han pedido muchas veces Yo honestamente no soy partidario de poner toda la información sino más que nada que también cada uno vaya explorando la sonoridad, los sonidos, las notas y demás y se vayan de a poquito haciendo su oído pero bueno, me lo han pedido mucho muchas veces así que bueno vamos con este tema igual de todas formas van a notar también que la mayoría de los temas están siempre por lo menos en las versiones de cancha siempre en la misma tonalidad que es La menor y Do a lo sumo un Re un Fa así que bueno sería bueno también que nos vayamos familiarizando con estas notas y van a ver que siempre utilizando esas mismas notas siempre vamos a poder sacar X tema y trasladarlo a esta tonalidad que es La menor y Do mayor el tema este está en Do mayor Do mayor de trompeta la tonalidad original no la sé no recuerdo así que bueno vamos ahí lento después debajo voy a ir poniendo las notas 1, 2, 3, y... 1 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 3, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 si? bueno oye he escuchado un error muy común que es este cuando va finalizando la frase que es pa 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 y ya como que finalizan va como ir hacia el final y no da una vueltita más si? es Y ahí finaliza la frase Y hay un arreglito Que hace Yang Bao hacía con el teclado Creo que lo hacía con el sonido de órgano Que si no me equivoco Que queda lindo Por ahí se pueden dividir Los vientos Algunos hacer la melodía Y otros hacer el arreglito Que iba al inicio Donde empieza Creo que era una cosa así Si no es ese Queda bien igual Así que voy a explicar ese pedacito Y ya terminamos con el video 1, 2, 3 Y 1 Ahora después dejo escritas Las notas de Las notas del arreglito Ahí ya toqué las dos cosas La melodía Y la respuesta Así que después dejo escritas Las notas del arreglito Gracias a todos Un abrazo Y espero que les sirva